Sí chicos, en estos momentos se está cortado el tránsito vehicular sobre calle San Martín, justo donde está Casa de Gobierno. Hay una jornada provincial de protesta de diferentes organizaciones sociales, exigiendo mayor asistencia para comedores y merenderos. Vamos a explorar con Juan Chorolte, con Sebastián Copero y también con Verónica, referentes de estas organizaciones. Bueno, no hay respuesta hasta la fecha por parte de las autoridades. Exactamente, sí. Es una lucha que venimos realizando desde el año pasado. Hay muchas insistencias que estamos teniendo y sin embargo, del otro lado, de parte del gobierno, no tenemos ningún tipo de respuesta. Hay muchas ayudas que necesitamos. Conmigo, las familias superiores, las que necesitan traer y merenderos y comedores. Y aún así no lo hicimos ningún tipo de ayuda. ¿Qué van a hacer? Bueno, es la lésima marcha exigiendo la comida para los chicos y no es respuesta. ¿Qué van a hacer? Y vamos a seguir en la lucha. Esta vez no venimos así solamente con la marcha pacífica. Y bueno, ya venimos todos los pedidos tomados porque nunca, como ustedes mismos lo saben, y dicen, no sé cuántas veces ya estamos viniendo y no hay ninguna respuesta al pedido. Sebastián, ¿crees que la situación te va a obvizar a partir de ahora? Y lamentablemente, si los gobiernos no dan respuesta y no cambian el rumbo, sí. Pero ya vimos que Morales festejó el acuerdo con el FMI que va a traer más ajustes, devaluación de la moneda, y eso va a perjudicar salarios, jubilaciones y también el gasto social. Quieren reducir el déficit fiscal. Entonces Morales, por eso festeja, porque lo hacen en la provincia. Entonces, la contención social de Morales va para sus punteros políticos y a los que no estamos con Morales, represión y contravenciones. Rechazamos eso y obviamente se viene una conflictividad social más grave porque la situación se agudiza, crece la pobreza, crece la miseria y no hay ninguna respuesta por parte de los gobiernos. ¿Hasta qué hora se quedan aquí? Nos vamos a quedar pidiendo que nos atiendan y si no, el martes 15 ya anunciamos que hay una jornada nacional que va a estar acompañada de nuevamente una jornada provincial, seguramente mucho más fuerte que esta. Bueno, chicas, esta es la situación que se vive acá con una fuerte custodia policial por parte de las fuerzas de seguridad aquí en Casa de Gobierno y miles y miles de manifestantes, ¿no? Han copado prácticamente la plaza, la calle San Martín, exigiendo mayor asistencia para comedores y merenderos. Ya es una de las marchas que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo atrás y el día de hoy pidiendo una audiencia con las autoridades provinciales. En caso contrario, van a convocar a una jornada nacional de protesta para la próxima semana.